Bueno, el primer paso que vamos a aprender es muy básico. Primero, ¿cómo nos colocamos? Nos colocamos con los dos pies juntos y las manos detrás. ¿Vale? Hacemos ocho tiempos, solamente un golpe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Después, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Hasta que lleguemos a ocho veces. ¿Vale? Es importante la colocación de los pies y la colocación del cuerpo y la colocación de las piernas. Nunca zapateamos así. Uno, dos, porque si no seríamos soldados, no seríamos flamencos. Entonces, ¿cómo irían los pies? Los pies irían desde aquí. Uno, dos. Después, dos, dos. Uno, dos, tres. Se repetiría cada paso, ocho veces. ¿Vale? Después vendría el siguiente paso. Sería media tacón. ¿Qué sería así? Media. Media. Tacón. Media. Tacón. Media. Tacón. Media. Tacón. Media. Tacón. Desde atrás, media, tacón, media, tacón, ¿vale? Mira, el pie se tiene que colocar, puede hacer un poquito la cámara, el pie tiene que colocarse desde la media del pie. Nunca se hace esto porque hay muchas alumnas que me hacen esto. No, es desde media y apretando al suelo, tacón, media, tacón, ¿vale? Y ahora hemos estudiado, primero sería uno, dos, tres, segundo, dos, dos, tercero, uno, dos, tres, con el que se termina se empieza, uno, dos, tres, y después seguimos con media, tacón, media, tacón, media, tacón, media, tacón, media, tacón, recuerdo que son ocho veces, ¿vale? Y el siguiente sería uno, dos, un, dos, tres, sería mixto, o sea, utilizaríamos uno, dos, tres, y media, tacón, sería media, tacón, un, dos, tres, media, tacón, un, dos, tres, media, tacón, un, dos, tres, ¿ok? ¿Vale? Vale. Bueno, pues, ¿cómo estudio yo con mis alumnos? Con mis alumnos estudio yo con una música que ponemos desde Youtube que se llama solo compás por tangos. Y sería conveniente que vosotros estudiarais con solo compás por tangos, velocidad lento. Después iremos aumentando la velocidad, ¿vale? El sonido de este último paso sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a aprender dos marcajes, sería solamente los pies, después pongo los brazos, ¿vale? Sería uno, dos, delante, gol. Cuidado con esto. Nunca. Los pies están juntos y sale, tampoco es abierto, pero es uno, dos, uno, gol. ¿Qué hacen los brazos? Es muy fácil. El brazo nunca hace esto. Ni va por encima, los brazos tienen que estar a la altura del ombligo. ¿Vale? Y haríamos así. Uno, hacia la mano, dos. Uno, dos. Y sería uno, dos, tres, con cabecita, al mismo lado, cuatro. Uno, dos, tres, con cabecita, al mismo lado, cuatro. Cuidado con esto, que yo me río muchas veces con mis alumnas porque les digo que parecen Spiderman. Me hacen así. Un, no. Eso no existe, ¿vale? Es uno, dos. Que no hay nada de esto, ¿vale? La mano nunca vuelve. Haz así. Uno y dos. Uno y dos. Pongan la música lo mismo, ¿vale? Un, dos, tres, con cabecita, al mismo lado, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, con cabecita, al mismo lado, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo me digo que con uno, dos, recordamos que vamos desde atrás. Vamos. Seis, siete y ocho, ocho brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacemos el calde. Uno, dos, tres, y cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro, ¿vale?